¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sensibilidad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, Pati. Y con esta canción, Fausto Miño, uno de los invitados a la Feria de las Mascotas que se realizó hoy en Asamblea Nacional, abrió el telón a las festividades con motivo del Día Mundial de los Animales. En el Parlamento se vienen tramitando varias leyes en pro del cuidado de la fauna urbana. ...protejan a nuestros animales. Hemos impulsado leyes, por ejemplo, como reformas al COIP, que son fundamentales para que las agresiones, para que las personas que matan a un animal por agredirlo, por golpearlo, tengan las sanciones respectivas y del caso. Eso es algo que trataremos próximamente, en los próximos meses en la Asamblea. Pero además, como grupo, no solo nos enfocamos en las leyes, sino también en impulsar proyectos, programas, actividades, foros y eventos como el de hoy, que son eventos en los que promocionamos todos los servicios que pueden existir a favor de nuestros animales y, obviamente, concientizar a través de esto a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Se busca crear sanciones drásticas para quienes maltraten a los animales, así como también que se adopten más perritos callejeros. Para la cadena Ecotel, Ivanova Jaramillo.